¡Abelino! Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gama Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problema en salir volado Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina Una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa bien despacito por la avenida No se ve un alma, está desierta toda la avenida Pero una baja, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un treinta y ocho Smith & Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Mientras reía el puñal de un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera Mientras veía a la mujer que revolver en mano Y de muerte herida le decía Yo que pensaba hoy no es mi día, esto es ala Pero Pedro Navaja tú estás peor, tú estás en na' Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado Y el coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción Que dijo La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ¿Qué te dan, qué te dan y en la acera? ¿Qué te dan, qué te dan si la vida se verá? La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Y todo lo que sube baja, pregúntale a Pedro Navaja La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Porque la vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, bola La vida es una tómbola, tón, bola I like you living America La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Aliente pescador, mal anzuelo que tiraste En vez de una sardina, un tiburón, el cachaje La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida La moraleja a Pedro Navaja Que a veces nadie sabe pa' quién trabaja, bongo La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios La vida te da y te quita cámara Maestra vida y tú verás La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Porque la vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, 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 bola En vez de la ciudad de Nueva York Los cuerpos sin vía de Josefina Torres y Pedro Puebla Fueron hallados en el barrio de Tuyo La vida es una tómbola, tón, 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 tón Rubén, Rubéncito